Así es, en efecto, muchas gracias. Estamos a lo interno de la Catedral de San Isidro del General en estos proyectos de mejoras a los cuales les hemos venido dando el seguimiento correspondiente aquí a través de TV Sur Noticias. Y un tema sumamente importante, cuando se hizo el anuncio por parte de las autoridades de la Iglesia Católica en la Diosis de San Isidro del General, Parroquia San Isidro Labrador, se decía que para el primero 2 de octubre ya prácticamente estaría totalmente culminado el proyecto y ya este templo católico abierto al público. Sin embargo, durante el camino han encontrado algunos temas importantes que se han tenido que resolver como el tema del presbiterio, el tema de la instalación eléctrica y esto hará que se atrase aún más la entrega de las obras. Esperaría que ya para diciembre sí se tenga todo listo. Nosotros conversamos con el presbiterio Oscar Navarro, que es cura párroco de la Parroquia de San Isidro Labrador y aquí nos brinda explicación importante sobre este tema. Lo que teníamos previsto que iban a venir muchas sorpresas, imprevistos, aparecieron indudablemente en todo lo que es el proceso de trabajos que se están haciendo aquí al interior de la Catedral que como las imágenes lo hacen notar, nos dejan lógicamente compartirles muchas cositas que no estaban ahí en esa lista de trabajos aparecieron y eso hace que tengamos que extender el tiempo de cierre de la Catedral y bueno pues también decirle a nuestra población y a nuestros feligreses que la esperanza es que ya para la segunda quincena, tal vez la última semana de noviembre ya pueda estar noviembre, o sea que se va a llevar todo octubre y algunos días de noviembre. Y es que es muchísimo el trabajo que se tiene que hacer, en el caso de la pintura y el presbiterio eso es lo que nos explica. Ya está prácticamente la mayor parte de la pintura, solo nos queda lo que nosotros identificamos con el sector del presbiterio, que es todo el área donde está el altar, donde va a ir la sede del obispo ese es el presbiterio, entonces todas las paredes de esa área necesitan ser lógicamente pintadas hasta el momento no se han hecho, porque bueno ahí tenemos también que hacer una serie de trabajos desde el punto de vista de la parte eléctrica, donde van a ir bueno unas lámparas, donde van a ir también unas cámaras, la pared del frente que era donde estaba antiguamente la imagen de San Isidro y donde luego se colocó aquella imagen de la Trinidad, esa pared ha sido también tratada de una manera muy particular, primero tratando de reforzar mucho todo lo que es esa pared para pintarla y ahí colocar en el lugar bien acondicionado la imagen de San Isidro que dicho sea de paso también, ya nos han advertido que no va a llegar ahora pronto. Cuando la imagen se miró desde la loza aquella donde estuvimos hace un tiempito mirando las condiciones, observamos una realidad, pero ya con el producto en la mesa los trabajadores de esa imagen nos han indicado el deterioro radical en el que está y el trabajo que ya le están haciendo. Después en todo lo que es el presbiterio que como podemos observar ahí hubo que hacer un trabajo que no esperábamos que tuviésemos que hacer, tuvimos que correr hace poquitos días gracias a una empresa aquí del Cantón que nos favoreció con la ligereza del caso, haciéndonos toda una, como dicen ellos los que trabajan en este campo, una chorrea de una losa fuerte, fuerte, fuerte porque sobre esa losa de cemento con piedra y demás, ahí se va a colocar lógicamente una cerámica que es muy parecida al mármol que tiene ahí justamente el lugar donde está el altar pero eso resulta que estaba pulverizado. En el interior diríamos que pueden ser unas dos semanas y media más, solo hubo una pieza de cerámica que se había escogido que nos dieron una información un poquito equivocada y entonces no tenemos la cantidad de lo que se ocupaba, pero todo lo demás sí está ya listo para, probablemente el miércoles de la otra semana empezamos con el tema estructural ya desde los, no sé si viste el 3D. ¿Cuál es el avance que se tiene ahorita? Ahorita estaríamos como en un 20-25% de lo más porque estamos apenas en cimientos y esta semana se plantea tener como la plataforma para poder colocar el contrapiso que va ahí. ¿Y si hablamos del cielo raso? Cielo raso que como podemos observar ya hemos comenzado, o ya se ha comenzado a colocar porque esto es como lo que genera también mucho entusiasmo. Bueno, en la estructura de cielo raso estamos a un 55%, la idea es lograr colocar todas estas láminas que se tienen ahí ubicadas posteriormente para fines de esta semana, ya ahí lograríamos como un 70% de la totalidad. Esperamos la estructura de Italia, que viene a través de México, que hemos hablado en la entrevista inicial y ese sí va a tardar como unas seis semanas más porque con todo el proceso que eso toma pues se nos ha puesto un poquito lento ese, pero hemos tenido beneficio con las otras áreas que hemos intervenido. La inversión en este proyecto ya casi alcanza los 200 millones de colones. Recordemos que una parte, casi que un 75% de los recursos en el tema del cielo raso fueron donados a la catedral y otra parte la está poniendo propiamente la parroquia. De esto nos habla don Daniel Rodríguez, quien coordina la Comisión de Asuntos Económicos. En términos muy generales, lo que se ha invertido, lo que cuesta en el proyecto hasta el momento, sin contar 78 millones de colones que vienen de la Fundación de Restauración de Catedral, que es del impuesto de renta. Tenemos un mantenimiento que se tuvo que hacer al parqueo por el accidente que hubo ahí. Esa es una demanda que hay ahí pendiente, está por 1.592.000 colones. La restauración del mosaico de San Isidro se nos elevó enormemente. Teníamos dos opciones, o tirarlo al basurero o restaurarlo. Así de sencillo, porque ese San Isidro, pues, bueno, alguna gente lo intervino, también sin mucho conocimiento, pero sí hay un daño muy grave. Eso nos está llegando con el impuesto del IVA, está llegando a 26.600.000 colones. La restauración de, estamos hablando de los 9 millones y algo que costaba la restauración del mosaico, pues, está llegando a 26.600.000 colones. La pintura interna se mantiene en los 19.080.000. El mantenimiento eléctrico, el mantenimiento, que fuera el levantamiento que se hizo, para ver en qué estado estaba la situación de Catedral. Eso costó 1.099.000. Las pinturas de las herchas que nos encontramos, que estaban muy arrumbradas, y a la hora de poner el cielo raso, pues, había que intervenirlas. Eso costó 6.800.000. El cambio del cielo raso, lo que tiene que poner Catedral, propiamente, de los 100 millones de colones que vale, Catedral tiene que poner 22.330.000. La remodelación del altar, que inicialmente dijimos, no, es solamente remodelar el altar, nada más demoler esa parte y listo. Eso costó 1.473.000 colones. La restauración del viacrucis, que es un ícono también aquí dentro de Catedral, está costando 1.650.000. La remodelación del presbiterio, que no se tenía previsto, eso se está incrementando a 15.577.000. Y está el plan correctivo eléctrico, que es intervención de prácticamente todo el sistema eléctrico de Catedral, eso está saliendo en 10.600.000 colones. Aquí no está todavía el sonido que estamos cotizando que nos llega hoy. Lo que tiene que aportar Catedral, estamos hablando de 107.046.000 colones. Eso es más o menos lo que se está invirtiendo aquí. Así como ustedes pudieron apreciar, ese es el avance importante que se tiene ya dentro de la Catedral de San Isidro del General, pero en octubre, como se tenía previsto, no se va a realizar la apertura, sino que se esperaría ya que para diciembre estén listos todos los trabajos. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.